¿Qué pasa, chavales? Pirates Outlaws. Este juego lo subí yo al canal hace... dos o tres años, creo que hace bastante tiempo. Sí, por lo menos tres años. Si queréis algo muy parecido a Slade Spire, diría que de lo más parecido es esto, ¿vale? Pirates Outlaws está increíble, como estáis viendo. Es un juego de piratas, hay un montón de personajes diferentes, ¿vale? Hay un montón. Cada uno tiene su estilo, tiene sus habilidades particulares, tiene su vida, su munición. Bueno, la munición es como el maná, si no me equivoco. Bueno, diferentes habilidades y tal. Está muy guapo, ¿vale? Hay un montón de personajes. Creo que han incluido más, de hecho. Desde la última vez que jugué, creo que el último era este, el Doctor, creo. O era este, no me acuerdo. ¿Ha incluido este? Héroe de misión, valentía. Un pollo. Trifulca de taberna. Y un mono. ¿Y esto? Aleatorio. Vale, ha incluido un montón de personajes. Otra cosa que tienes increíble. Tienes un montón de mapas. ¿Vale? Estos son como campañas, creo que era. Que cuanto más lejos llegues, tienes un 25% de completado, lo tengo, me parece. Navega en el extenso mar de la bahía de piratas. Este lugar está colmado de piratas y forajidos desagradables, listos para hacer lo que sea, para ser ricos o embriagarse. Creo que tienen un principio y un final, ¿vale? O sea, como digamos capítulos. Como en el Slade Spire, que tienes acto 1, acto 2, acto 3 y el acto 4, si no me equivoco. El acto 4 era del Downfall, no me acuerdo. Aquí también, ¿vale? Y cada uno es más largo y más difícil. De hecho, normal, avanzado, avanzado, difícil, 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 difícil. O sea, hay un montón de mapas. Es una locura. Y luego también tienes desafíos, si no me equivoco. ¿Eran el trastero donde habíamos los desafíos? Ah, y cosas desbloqueables. O sea, puedes desbloquear cartas. Un montón de tipos de cartas. También desbloquea reliquias. Las típicas reliquias del Slade Spire, igual. Mejoras. Puedes mejorar cosas. Más 20 de vida máxima. Otorga una carta consumible al comienzo de cada juego. Desbloquea una ranura de reliquia adicional. 5 de vida máxima, 50 monedas iniciales, 10% de descuento en mercadería y caravanas, solo arena. Luego estaba eso, el modo arena. ¿Dónde podía verlo? ¿Esto es una misión diaria? ¿Lo de las misiones? Solo una misión puede estar activa. Puedes cambiarla en cualquier momento. Se guardará tu progreso. Misiones de héroes, misiones comunes. Derrotar a todos los jefes en la bahía pirata, mapa 1. Bueno, tienes la taberna Brawl, que no sé lo que es. Que es con la reputación. La reputación es como las monedas. ¿Vale? Fuera de la partida. La arena. Creo que nunca he hecho la arena. Creo que la arena son diferentes combates y llegar lo más lejos posible. Creo que es así. ¿Vale? Pero no lo voy a hacer porque no estoy familiarizado. Llevo como 3 años sin jugar. Os recomiendo este juego. Muchísimo. ¿Vale? Tengo una serie en el canal que la subí hace como 3 años por si queréis verla. Muy cortita. Realmente subí muy pocos vídeos. Pero si queréis ver más, hay un vídeo ya publicado en el canal secundario de este juegazo. ¿Vale? Y si vais para allá, dejáis un like y me comentáis, eh, serie o lo que sea, podemos hacer una serie en el canal secundario. ¿Vale? Me apetece mucho. Así que vamos a escoger un héroe. Creo que voy a ir con el básico para habituarme de nuevo. Recargas 1 al comienzo de cada turno. Vale. Creo que el mono recargaba 2, ¿no? Hasta 2. Eso es como la... El maná. El robo de vida. Este que tenía. Agregar una opción de recompensa después de cada batalla. Agregar una nueva reliquia. Otro con una reliquia especial al comienzo de cada juego. Vamos a jugar con este. Con el pirata normal. ¿Vale? Tienes aspectos también. Joder, que desbloqueas skins también. ¿Qué es esta vaina? Completa un juego en las islas perdidas. Joder. Vamos con esto. Habilidad. Cartas. ¿Vale? El mazo. Y ya estaría, ¿no? Let's go. En nivel normal. Pirate's Bay. Mejor. ¿Cómo mejor? Ah, las puntuaciones. No he completado nunca este mapa. Es difícil. El juego es difícil, ¿vale? Tienes una progresión en árbol. El estilo es Lady Spire. Tú eliges el camino y... Y ya está. Estas son islas de combate, si no me equivoco. Batalla, batalla. Luego estaba la tienda, que es la taberna. Eventos. Mercado. Aquí puedes comprar y vender. Vender, no. Comprar cartas y reliquias y demás. Más eventos. Mercado. Mercado. Y esto es el boss final, ¿vale? Derrotar a todos los jefes en la vía pirata mapa 1. Esa es la misión que tenemos. Gente, está un poco alto. Vale. Lo de 4 y 5 creo que era el combustible. Tú tenías como una especie de combustible, ¿no? Aquí, mira, puntos de acción. Ir aquí consume 4. Ir aquí consume 5. Así, ¿entendéis? Podemos ir a la derecha. Eventos. Combates. También mercado. Mercado. Creo que por la derecha es un buen camino. Vale, aquí. A ver si me acuerdo cómo jugar. Porque te juro que estoy... Disparo estándar. Consume una bala. Mandato casilla. La siguiente carta. Ataque a distancia. Inflige golpe crítico. Van a pegarme de 7. Perdón, de 12. Debería bloquear. Doble disparo. Son 14. Vale, podríamos haber hecho aquí más un disparo normal, ¿no? O esto y esto y nos cargamos a 1. Estos son 14. Estos son 8. No llego a matar ninguno de los dos. Yo creo que es... Creo que voy a meter un tiro normalito y recargo, ¿vale? Puñetazo no cuesta maná. Disparo estándar. Más un puñetazo. ¿Por qué no puedo? Porque no puedo pegar... Ah, solo puedo pegar el de delante. Vale. Hermano, no me acuerdo de nada. Perdonad. Vale, si manqueo un poco. Menos 25% de ataque. Ok. Vale, 13. Estos son 12. ¿Me puedo cargar a este de atrás? Ya está. Este me pega de 8, ¿no? Vale, eso es crítico. ¿Qué hacía el ancla? Es una habilidad. Ataco a un enemigo cerca y resucitó su daño y ataque en 1. Ok. Sin escape. Habilidad aplica marca por 1. ¿Qué hacía la marca? Todos los ataques infligen crítico a este personaje. Marca por 1. Pero cuesta 2. O sea, 2 para aplicar una sola marca y la marca desaparece cuando pegas crítico. ¿O es para todo el combate? No lo sé. Todos los enemigos obtienen debilitado al comienzo de la batalla. Mejor, ¿no? Una religia. Vale, puede ir aquí o aquí. Esto me cuesta 2, así que supongo que aquí. No se puede mover. Este no puede desplazarle, ¿no? Pero puedo disparar al de atrás. Puedo hacer así y así. Y me cargo de una al de atrás. No tengo nada. Se toca recargar, ¿eh? 6. Se pone... Vale. Voy a recargar. Vale. Otro 6 de ataque. Vamos a hacer lo mismo. Vale. Recargar. Ya estaría. Vale, vale. Voy pillando otra vez el ritmo, ¿eh? Voy pillando el toque. Buenas noticias. Cortina de fuego. 5 por 6. Eso son 30. Inflige 5 daños a un enemigo aleatorio 6 veces. El sin escape otra vez. Buenas noticias. Saca 2 cartas por cada enemigo que es herido. Voy a llevarme esto. Me miro a la taberna. Curarme 20 puntos. ¿Puedo vender? ¿Qué se puede vender? Ah, es verdad. Puedes vender reliquias. O puedo quitarme cartas. Pa, 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 pa. ¿Qué me podría quitar, gente? Un disparo convencional. Yo creo que no sería lo más óptimo quitarme un disparo convencional. Escudos tampoco. Munición tampoco. Bueno, igual sí. Un disparo sí. Lo sustituimos. Acuesta 50. O sea, ¿me merece la pena? Por ahora no. Entonces, en la taberna no puedo mejorar. ¿Dónde se mejoraba? En el mercado. Evento. Encuentras una caja enterrada en la arena. Cavar. Humedad. Maldición no jugable. Pierde uno de munición cuando sacas esta carta. Vale, me gustaría hacer esto. Esto y esto. Pero no puedo, ¿verdad? Sería crítico 14. Me encargo ya uno. No piensa hacer nada este tío. Puñetazo. Vale. 25. Uf, menos mal. Vale. Es verdad. Esos tíos no hacían nada y cargaban el superataque. Atomizador. 15 años. A todos los enemigos. El efecto se determina por probabilidad. 75% obtienes nueva de armadura. Con un 25% pierdes toda tu armadura. Esto es para jugarlo del principio. Tiro perforador. Ahí está. Sin frío, chingar bien perforando. O sea, ignora la armadura, ¿no? Es muy cara. No me compensa llevarme una carta tan cara, yo creo, ¿eh? Pa, 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 pa. Voy a llevar el juego peligroso. Vale. Hostia, ¿qué es esta mano, tío? Cagada, ¿eh? Monumental. 25. Eso duele, ¿eh? No tengo munición, ¿verdad? Ah, está más fuck it. Mandato 16. Le puedo quitar como máximo 16. Cagada, tío. Vale, lo mismo, ¿no? Tu, 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 tu. Da, qué putada, tío. Ataque finta. Cuesta uno. Inflige ocho de daño a todos los enemigos. Inmuna debilitado. No es malo eso. ¿Y adquisición qué es? Agrego una carta cuerpo a cuerpo aleatoria a tu mano. Se quita. Vale, voy a llevar la finta. Vale, mercato. Aquí puedo mejorar. Mejora gratuita. Puede ser. La munición es worth it, ¿eh? Martillo de herrero. Mejora dos cartas de ataque aleatorias cuando obtienes esta reliquia. Compensa mucho, ¿eh? Disparo estándar. Disparo doble. Mejora muchísimo. ¿Y la vela? Quita dos maldiciones aleatorias de tu mazo cuando tienes esta reliquia. Asalto. Ahí está. Ese daño a golpe crítico. Asalto 7 de daño y crítico enemigos que no estén dañados. O sea, si utilizas de apertura de daño contra un enemigo... ¡Wow! Es bastante buena, ¿eh? A ver, en colección tengo ya muchas cartas, yo creo. Hermano. No, esto no. Mi mazo, ¿dónde está? Aquí, coño. Si, gilipollas. Vale. Mejorar la munición es importantísimo. Fíjate que ahora recarga dos. Voy a irme. Voy a ahorrar un poco. O a tres malitos, tío. Vale, podríamos matar a uno. Bueno, matar a uno. Podríamos cargarnos a este. Y luego a este defendernos, ¿no? No quiero recibir más daño. Mira la vida que me queda. Hostia, la mierda. Bien. 4-7. Vale. ¿Vamos a hacer esto? Nice. Nice. Vale, vale. Sin recibir daño. Pan. 8 de vía máxima. Detonar. A distancia. Infliges 12 de daño. Crítico si estás. Ira. Barrio explosivo. 11 años, un enemigo aleatorio. Voy a ver el pan. ¿Otro evento? Das un banquete en la playa. ¿Mejoras una carta o descansas? 20 de vía. Hay que descansar. Va, me habría encantado mejorar. Por cierto, este creo que es un juego adaptado de móvil. ¿Vale? Este tío curaba, ¿verdad? Me suena a mí que ese pago curaba. Joder, no tengo defensa en primer turno, tío. Cada vez que pega, aumenta su daño, ¿no? ¿Puedo matarle? No. Ah, todo lo que me curaron en la parte anterior lo he perdido. ¿Munición? Bueno, menos... Vale, menos nos defendemos. Pero, hermano... 16. Tengo lo justo para matarle. ¡Qué suerte! Vale, he puesto eso en la boca. Todo lo que me curó lo he perdido ya. ¡Qué putada, eh! Aplica ciego al enemigo, ¿no? Rescate. Sacar tres cartas de tu mano. Luego descarte una carta. No es malo esto, ¿eh? Corazón de oro. 20% de monedas después de la batalla. Y son un poco tarde esto. Esto me puede ayudar más. Tengo que guardar dinero para curarme. Caracola. Una armadura siempre que usas una carta. Podría mejorar, pero no puedo. Nada, vamos. Papapapapapapapam. Vale, perfecto. Si vendo el pan, ¿pierdo la vida máxima? Supongo que sí, ¿no? Esto lo puedo vender ya. Ya que está gastado, lo puedo vender, ¿sabes? Y podríamos quitarnos... la humedad. Viene boss, ¿eh? ¿Cómo era este boss? ¿Qué está haciendo? Me va a aplicar un perjuicio, puede ser. Menos 50% de efecto de armadura durante tres turnos. Huerco. Esto son 20. ¿Esto qué era? A todos los enemigos, ¿no? El mandato. Yo quería el mandato. Claro, como no puedo tener más de 5 en la mano. Pues nada. ¡30! Hostia, qué duro. ¡Qué duro! ¡Wow! No puedo usar esto. Serían 60 de daño, ¿eh? Se va a poner escudo, creo. ¿Vale? Me voy a meter nerf otra vez. O sea que me... Estará preparando el super ataque otra vez. Voy a guardar el mana. Bueno, la munición. Vale, se viene el super ataque otra vez. Uf, como no venga el crítico, 35. Justo la que necesitaba. Te lo puedes creer, tío. Justo la que necesitaba, macho. No puedo hacer nada ya. Le dejo a 7. ¡Qué putada! ¡Qué putada, tío! Bueno, hemos desbloqueado algo. A ver. Uno contra todos. Recolectar. Cuerpo a cuerpo y fliegue 3 de daño más 3 de daño por enemigo vivo. No es mala. ¿Otra runcita o qué? Ah, bueno. 26% fíjate. Todo lo que queda por hacer. Mapa 1. Esto te lleva arriba. ¿Ves? Te lleva el otro torbellino. Y creo que si entras a él, desde aquí, te mando otra vez para abajo, creo, ¿eh? Por lo cual puedes hacer como rerun, pero a costo de esto. Podemos hacerlo, ¿eh? Es para ir más farmeado. No está mal. Ya voy a ir un poco mejor, ¿vale? ¡Pulletazo! Caliz. Parece valioso. Ah, lo puedes vender por 250 munidas. Dámelo ya mismo. Eh... Lo que pasa es que también hay cartas, bueno, hay reliquias como esa, que vale 250, que si las guardas para otro evento, te sirven, ¿sabes? Para activar otro evento. Este cabrón cada vez que pega se bufa, ¿eh? Tengo el crítico. Son 24, creo. Vale. Vale, muerto. Disparo rápido. Ahí está. Si infliges 6 de daño, sacas una carta. 7 de daño. Si infliges un golpe crítico... Ah, si infliges crítico, le devuelve a tu mano. 1. Infliges 9 y recargas 1. No me convence nada, ¿eh? Me toca llevar algo obligatoriamente, ¿no? Es verdad, tienes que llevarte algo obligatoriamente en este juego. Ahí, ahora esto, supongo. Voy a venderlo, ¿vale? Tenemos el disparo localizador, por lo cual voy a quitarme un disparo estándar. ¿O no? Me podría quitar el puñetazo, que el puñetazo es un ataque gratis. No merece mucha la pena quitártelo, yo creo. Voy a quitarme un de este. Vale, ¿merece la pena utilizar esto? Yo creo que sí merece la pena, ¿eh? No, era al revés. Tenía que subir aquí y utilizarlo para volver abajo. Qué puto gilipollas soy. Qué puto gilipollas soy, tío. Era al revés, utilizarlo arriba para volver abajo. Ay, mi madre. Ay, mi madre. Se ha puesto crítico. Ah, no, daño. Estos son 28, ¿no? ¿Por qué no puedo utilizarlo? Ah, tengo que recargar. Vuelta. Ahí va. Tiene escudo o algo. Qué tonto soy, tío. Destrucción de armas, ¿esto qué es? Aplicas debilitado por dos. Eso es muy bueno. El ancla, vale. Me voy a dar esto. Pues qué cagada, ¿no? Bueno, que nos hemos saltado un montón. Pa, 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 pa. Este tío tenía dinero. Creo que si le matabas se daba dinero. Ah, no. Este tío te roba dinero. Oh. Ey, qué buena. Está robando, ¿eh? No para de robar. No para de robar. Para. Si el enemigo intenta atacar en este turno, otorga evasión por dos. Esto es muy bueno. Esto es bastante bueno, ¿eh? Hay que matar rápido al de atrás. Es un hijo de puta. Vale, evasión dos. Voy a quitarme a este. Si me viene crítico... Vale, voy a intentar focusar a este a muerte. Dos por cinco. Vale, intenta atacar. Maravilloso. Me mata. Me mata. Me mata. Es que me mata, tío. Siete y ocho. No me llega. Los ataques enemigos tienen un 50% de probabilidad de fallar. Vale. Ya he perdido toda la vida, tío. Es que este enemigo es muy heavy, ¿eh? Y no me llega daño. Ay, señor. No, sí, casi me muero ya. No, tío, qué fumada de enemigo, ¿eh? Papel. Sacas una carta siempre que el enemigo es asesinado. La penalización de daño de ataque ahora es del 50 en lugar del 25. Dale, me sirve. Hay que ir al mercado, aunque no puedo vender aquí, ¿no? Ni curarme. No puedo curarme. Me compro la caracola. A ver, ¿esto qué hacía? Las siguientes dos cartas de ataque a distancia y frío en golpe crítico. Esto es la hostia, tío. Ah, cuesta cero esto. Wow. Bueno, estoy muerto ya, de todas formas. Estoy muerto. No me lo puedo pasar. 5 y 5 son 10. No puedo defenderme en mi primer turno. Ups. Ah, bueno, mira. Es verdad. Cada vez que uso cartas, gano daño. Gano armadura, perdón. Vale, eso cuesta cero. Igual jugándolo bien. Bien. ¿Para qué no puedo usar esto? Ahora. ¿Lo he usado conmigo mismo? Silencio, por favor. ¿La armadura no se va al final del turno? ¿La armadura no desaparece al final del turno? O sea, ¿se acumula para siempre? No merece la pena gastarlo ahí, ¿no? O sea, ¿puedo acumular armadura de forma infinita? Me acabo de dar cuenta de esto, de que puedes acumular armadura de forma infinita. Vale, esto es para ti. Eso es para ti. Esto no funciona, así que da igual. 5 de daño. Me acabo de dar cuenta de que puedes acumular armadura infinita, tío. Gente, perdonad, ¿vale? Igual tiene que haber utilizado esto. ¡Se ha enfadado! ¡Enfadate otra vez! ¿Está ganando cosas cuando le pego? Me ha roto la armadura, ¿no? ¡Hostias! 5 por 2 son 10. Vale. ¡Para! 19, aguanto. Tanqué infinito, ¿eh? ¿Le puedo matar? ¿29? Creo que no. Tengo que guardar la munición, yo creo. ¡Ha fallado! Chúpate esa. 32. Vale, pego una. Me lo acabo de pasar. Mira, acabo de pasar sin que me toque. No sabía que podías acumular armadura infinita, no lo sabía. Pensé que era como el Slate Spire, que al final del turno desaparecía. Codicia, menos 5. Pierdes 5 de vida, sacas 2 cartas y recargas 2. ¡Uh! Esto era la polla. Inspiración. La siguiente carta de ataque al torno es 50% de robo de vida. Esto era buenísimo también. Te podías curar un montón con esto. Pierdes a la munición y agregas X cartas cuerpo a cuerpo y las tiras a tu mano. No. Las dos son muy buenas, ¿eh? Pero esta es mejor. Fin del viaje continuo. Ah, podías abandonar. O sea, si abandonas aquí, te llevas un 150 extra de estos. De reputación. Y un cofre. Voy a seguir. ¿Qué cojones hay que abandonar? Eso es de cobardes. Para adelante, siguiente voz. Y utilizando mal el torbellino. ¿Llegamos a utilizarlo bien? Voy a ir al mercado, ¿no? Que puedo mejorar cosas. Por supuesto, los enemigos cada vez son más fuertes. Mira, dos ladrones. Joder de puta. Vale, eh... Esto es el robo de vida, ¿no? Sí. Joder, ¿queréis fallar? Van más huevos. Eh... Mandato. Con un tirito. Sigue pegando, ¿eh? Vale, puñetosa en la boca. ¡Uf! Me los cargo los dos sin que me toquen. ¡Dios! Munición temporal. Recargas dos. Luego pierde toda la munición al comienzo del siguiente turno. Esto me gusta mucho. Porque además tengo potenciado la debilidad con el jarrón. Vale. Eh... Buen dodge. Quiero intentar cargarme a este, ¿vale? Bueno, face. Me quedé sin munición. Joder, no me viene el tiro, tío. Qué putada. Vale, dame un puto disparo, coño. Tío, gracias. Eh... Bueno, no le mato, ¿no? Si hay tres, nueve. Tengo que darle con este. Coraje de gastar eso, tío. Tendría que haber utilizado esto primero. Vamos a hacer esto. Romperle el arma. Mandato. Y nos preparamos. Mejor, ¿no? Mira la armadura como va creciendo infinito. Vale, coño. Ya estoy jugando mejor. Vale, ya estoy jugando mejor. Munición contaminada. Piro 3 de vida, recarga 3. Esto es la polla, ¿eh? La codicia también era muy buena. Asalto. Me va a llevar la munición contaminada. Me parece la hostia la munición contaminada. Aquí podemos mejorar, ¿no? Escudo arrojadizo. Infliges daño equivalente a tu armadura. Cuidado, ¿eh? En cuanto más se alarga la partida. ¿Cuánto me cuesta mejorar? 45. 100% de robo de vida. Debilitado por 3. ¿El puñetazo cuánto pega? 9. Una mierda. Localizador. Infliges 10. Si es crítico, la devuelve tu mano. 10 de daño, ¿eh? A ver, el escudo arrojadizo me mola. Para más... Joder, no sé hablar. Cuanto más se alarga la partida. Voy a dar el escudo y podemos mejorar el bloqueo, ¿eh? Vale, fantástico. Y la munición me gustaría mejorarla después. Más monedas después de la batalla. Esto es bastante bueno, ¿eh? Voy a comprar algo como inversión. ¿Puedo vender algo? No, ¿no? No. A la taberna no me hace falta. Vamos acá. Este creo que la ha bloqueado a los compañeros, ¿no? ¿Puede ser? Sí, le da a los... Tanto a él como a los compañeros. Vale. Perder vida como que me da un poco igual, ¿no? No me da igual. Pero creo que es un mal necesario. Mira, tengo 20 ahora. ¿Ves? Ahora pego de 20, tío. De one shoteo. Encima con crítico. Vale. Me gusta, me gusta. Me gusta el mazo, tío. Tenemos crítico, ¿no? Recarga. No merece la pena gastar vida. Le voy a matar fácil. Es más, podemos utilizar esto. Y curarnos un poquito, ¿sabes? Caracol con pinchos. Siempre que eres atacado, infelizas tres años al atacante. La ira. Totalmente ebrio. La caracola, tío. Evento de tres. La taberna. No, la taberna no. El mercado. Va para acá. No hay nada especial y está oscureciendo. Esto era... Esto era un puzzle, creo, ¿eh? Vale. Más que un puzzle, creo que era cuestión de suerte. Si seguías avanzando, no encuentras nada. Esto era... Vale. Una piedra brillante. Plato de piedra. Al final de tu turno, obtienes dos de armadura por cada enemigo. Oh my god. Más armadura. Te pueden tocar muchas recompensas. Hay una recompensa, si no me equivoco, que te mejora todo el mazo. Creo que es la hostia, ¿eh? Vale, vale. Hay que matar al brujo de atrás, ¿verdad? Vale. Vale, debilitado. Vamos a utilizar el mandato. Me lo cargo. Madera podrida. Esto es durante el turno nada más, creo, ¿eh? No voy a gastar nada. Bueno, sí, la inspiración. Solo la puedes utilizar una vez, parece. Así que utilízala bien, ¿no? Una buena hostia. ¡Pum! Nos curamos enteros. Brutal. Voy muy bien, ¿eh? Habilidad consumida. Curas 30. Vendaval. Cuerpo a cuerpo, 3 de daño, 4 veces. Esto es buenísimo. Eso es buenísimo. Se me está acabando la... La energía, ¿eh? Vale, tenemos cero, por lo cual... A ver, podemos hacer esto. Hay que matar al de atrás, ¿eh? Voy a hacer focus a este cabrón. Muerto. Bestial. 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 ¿Qué hace la madera podrida? No es jugable, se quita al final del turno. Vale. Ya la armadura. Como va creciendo. Armadura pesada. Otro es 16 de madura y marca por uno. ¿Pero la marca me la pone a mí? Todos los ataques... Hostia, me pone... Entiendo que la marca me la pone a mí, ¿no? Tan, 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 tan. Si matas a un enemigo con esto, se te recargas entero. Ahí hay una armadura pesada. Anillo de bronce. Al comienzo de tu turno, recargas uno si tu vida es inferior al 50. Al final de la batalla curas 6 si tu vida es inferior al 50. No puedo mejorar, ¿verdad? Así que puedo mejorar. Hostias. Pues va a mejorar la munición, yo creo Y ya Vale, el valor se incrementa En la misma taberna, en el mismo mercado Si vas a otro, se reinicia Ok, capis Vale, pues vamos por aquí, que cuesta menos El gordete este me da mal rollo Me pone la marca a mi, durante un turno nada más ¿Qué es esto? Los ataques tienen un 50% de probabilidad de fallar Y un 50% de infligir un golpe crítico Ah, está borracho, vale, él puede fallar O sea, puede fallar o pegarte crítico Coño Me ha pegado crítico Ahora yo estoy borracho Lo he hecho mal Ninguno lo va a atacar, pero bueno Voy a meter un puñetazo aquí Inspiración 16 se ha puesto este tío 46, pega esto 90 Vale, tengo la impresión de que estoy bastante roto Tengo la impresión de que estoy bastante roto Obtén de unas 5 monedas Cuando pierdas vida en la batalla Ah, y hay que sustituir No voy a sustituir Lo siento No sabía eso En este pueblo no se usa dinero El truque es la única manera de negociar Comida Más 20 de vida Quita una carta Reparación Más 30 PA Quita una carta Ah, a cambio de curarme Quita una carta Y a cambio de reparar Quita una carta Me parece bestial, ¿no? Puedo quitar algo que no me interese Por ejemplo, el disparo estándar Es buenísimo Ok ¿Tengo dinero? 90 Pimiento rojo Saco una carta siempre que pierdas vida en tu turno Cristal Vale, puedo mejorar Destrucción en lugar de 2 pega 3 Y esto 10 de daño dos veces Daño yo creo que estamos bastante bien Puñetazo no me interesa Mejoro eso 100 monedas reparar el barco completo ¿Puedo quitarme...? No, no No puedo quitarme nada Vender no vender nada Vale, se viene vos Estamos llegando súper lejos Hay que matar al mago Siempre Siempre hay que matar a los magos Yo creo, ¿eh? Ah, qué mal turno, tío Vale, buffito por ahí Hermano, ¿me puedes dar ataque, por favor? Gracias Hostia, cura de 20 Vale No me queda más crítico, ¿no? Voy a guardar la munición De buffo Esto es la marca, ¿no? Me hacen crítico a todos los ataques No se puede sustituir Vale O sea, tenía un buffo Que es que no puedo meterle de buffos Ok Estás muerto, crack Se ha enfadado, ¿eh? Estoy muy fuerte Estoy demasiado fuerte, yo creo Estoy extremadamente fuerte Va, hacemos así Hacemos así Hacemos así Hacemos así ¡Ja, ja, tío! ¡Qué fuerte voy! ¡Ojo de vidrio! Agregas una opción de recompensa adicional al final de la batalla No es malo Hay que desbloquear esto, ¿eh? Momento preciso A distancia Inflige 5 de daño Si esta carta está en tu mano Cada carta que usas Este turno aumenta el daño de esta carta en 3 Si esta carta está en tu mano Cada carta que usas en este turno aumenta el daño de esta carta en 3 O sea que si uso 3 cartas aumenta en 9 Agregas una carta de habilidad mejorada aleatoria a tu mano Venga, dame eso Continuamos, ¿no? Barba negra Vale, ¿hay torbellinos? ¿Para usarlos bien? No ¿Qué es esto? Recomp... Hay que ir ahí No sé lo que es Quiero ir ahí Y esto es nuevo también Bazar Hostias Me gustan los caminos ¿De aquí puedo llegar allí? No Quiero ir al barco ese De hecho hay que reparar nuestro barco, ¿eh? Se acaba de bufar por la cara El hijo de puta Hay que matar al de atrás, ¿eh? A ver si igual podemos tanquearle Pero al de atrás ni de coña podemos tanquearle Juego peligroso ¿Me la juego? Nice Vale, ¿puedo pegarle, por favor? 25 A tu casa Tenía la marca puesta Menos mal Nice ¿Por qué hago todo el rato? ¿Alguien me puede explicar? Vale, te mueres, ¿no? Con lo que pego, tío Arte de la espada Todos los ataques cuerpo a cuerpo Infligirán golpes críticos en este turno Libro de oro Las cartas de habilidad que recibes Se mejoran automáticamente Inflige 7 Y aplica herida por 3 Al comienzo de cada turno Pierdes vida equivalente Al nivel de la herida Está guapo Podemos sustituir los puñetazos Por eso Hostia, cuánta peña Vale, hay que matar al mago siempre, tío Uf, me han quitado toda la armadura, eh Quita 7 solo Rescate Uf, qué bueno ¿Qué hay que hacer? Ah, quitar una carta Quitar esto Vuelto Vale, ya me he quitado el viejo Joder, qué mala mano, tío Qué pesadito que la madera, eh Joder Y la herida se va reduciendo Ah, ya no tiene herida Pero me imagino que sí, ¿no? Toma, me lo cargo, tú Eh, he perdido el cuchillo Qué pena Se está alargando mucho esto, eh Daga de hueso Un ataque cuerpo a cuerpo Tiro preciso Cuerpo a cuerpo Puede elegir a cualquier enemigo como objetivo Infligir 5 de daño y aplicar ciego 2 Me parece bastante buena, eh Debes dejar algo en el cofre maldecido O la maldición caerá sobre ti Vale, el puñatazo Encantado, vamos Hay que reparar el barco, eh Vale Pa, 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 pa Eh... ¿Podemos quitar algo? O sea, ¿necesitamos quitar algo? Yo quitaría una munición Fíjate Me está sobrando una munición ya Pa, pa, pa Pa, 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 pa Fin apetaca Comenzó la batalla Autorgarés de armaduras Y tu vida es inferior al 50 Voy a mejorar Voy a dejar el doble disparo Nos vamos Así que este mazo funciona Si puedo escalar la armadura Si no consigo escalar la armadura por X o por Y Mal Debilitado Putada ¿Cómo te vas a hacer tía, por favor? Gracias No tengo armadura Me están pegando una buena, ¿eh? Esta es la movida De esta De este mazo Que no está mal, ¿eh? Buenas noticias Saca dos cartas porque enemigo que es herido ¿Tú tienes herida o algo? O sea, esto no funciona con él, ¿no? Vale Tiene que estar herido Supongo que tener menos vida Vale, ceguera me gusta más Munición Voy a arme esto Intentar combarlo con crítico Ahí está el crítico Preferiría un disparo, ¿eh? A un disparo tocho Pero bueno Da igual Voy a gastarlo ahí Vámonos Bien, 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 bien Madre perla Otro casi cinco armaduras Siempre que recibes más de diez años Un solo ataque ¿Me puedo quitar algo? ¿Me puedo quitar el corazón de oro? Fíjate lo que te digo Me quitaría el corazón de oro Este tío devuelve el daño Claro ¿Pero cuánto? Voy a poner este atrás, ¿eh? Codicia Un momento Pedazo de turno, hermano Erizos Vale, esto no puedo usar contra él Inspiración Le he dado vida y crítico Hijo de puta eres Vale, pues te meto con esto Y te meto con esto, bobo Cinco me ha hecho ¿Qué hace esto? No jugable Recibiste daño cuando sacas esta carta Vale Ahí falla Voy a aguancho Menos uno de costo de munición Para todas las cartas en este turno Momento preciso Vale Papel Me tengo que llevar algo obligatoriamente Eso es lo que no me gusta, ¿eh? Lo de llevarte cartas obligatoriamente Es una cosa que me cabría infinito, tío De verdad, ¿eh? Voy a dar esto Voy a quitar esto Vale Y ahora me gustaría venderlo Podría venderlo Escudo alzado Si el enemigo intenta atacar en este turno Otorga ocho de armadura Wow No me llega para mejorarlo Es que mi mazo se centra en eso, ¿eh? En la armadura Totalmente Me puede venir munición ahora Bueno Voy a recargar 5 por 2 Élite Enemigo de élite No intento atacar Vale Buen élite, ¿no? Bananas Cura 9 Se quita Está muy bien A ver esto Todo se ha cubierto Capitán y su barco Pandilla de bananas a la vista La pandilla de bananas Es una pandilla de monos feroces Que controla el mercado negro de bananas En la bahía de piratas Y la isla de los monos Estás por abordar un barco Y su tripulación ¿Qué cojones es esto? Inmune al daño de ataque Vale, tengo que matar a este tío Entiendo Vale, esto aquí Se ha cambiado de sitio ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? No estoy entendiendo El rollo ¿Y si pego aquí? ¿Qué tengo que hacer? O sea, tengo que hacer así Hasta que no queden barriles No tengo problema, ¿eh? Aguanto infinito Excavación Elige una carta A tu pila de descarte Y la agrega a tu mano Eh... Hermano, no sé Esto Vale, he roto uno Se ha quedado tres de vida Se muere O sea, el daño de vuelta Se lo ha cambiado con el barril También Ah, son varias oleadas King Kong 8 por 2 40 Esto me va a hacer 40 De daño a mí ¿Cómo es posible? Me parece una fumada ¿Me va a hacer 40 a mí? Ah, le reduce el daño Cuando le pego Vale Vale, vale, vale Vale, reduce el daño Cuando le pego ¿Va a invocar otro quizá? Sin escape ¿Qué es esto? Aplicas marca por uno Venga, sí, mejor Invoca otro barril ¡Ah, qué pesado! Vale ¿Cómo hacemos esta vaina? ¿Le pego el barril? Tengo que pegarle a él En algún momento, ¿no? Vale Vale El barril desaparece Sin más Ok Esto es poco a poco ¿Verdad? Este combate Va a ser poco a poco Con mucha calma Con mucha calma Vale Vamos a cambiar los debufos 30 ¿Y si hago así? Se lo reduzco Ocho Vale Me lo voy bajando poco a poco Al tipo Tengo mucha armadura Puedo estar aquí Un buen rato No va a atacar, ¿no? Me pongo más armadura Vale Vaya coñazo de combate Esto podría ser perfectamente Un boss 6 por 2 ¿Puedo tanquearme eso? Me pongo armado Wow Me he puesto Esto es crítico No, acabo de cagarla, ¿eh? Acabo de cagarla Muchísimo Ahí le he cagado Me he dado cuenta En cuanto le he hecho Me he dado cuenta Que ha sido una cagada tremenda Vaya cagada acabo de hacer ahí He perdido toda la armadura Y me comí una hostia tremenda Vale Me lo voy bajando poco a poco Al tipo, ¿eh? No he hecho nada Bien, mejor Ahora otro barril Tanqueado Ay, perdón Vale Ya está Ya está, ¿no? Me cago con Dios Vale Se queda por ahí Esto por aquí Esto por aquí Contraataca cuerpo a cuerpo Qué hijo de su puta madre Me roba la munición este tío Esto es una locura de combate No puede ser nada No puede ser nada Dios Yo pensaba que iba roto No tengo munición No puedo atacar No tengo munición Estoy muerto, ¿no? No Qué hijo de puta Chaval Vale, tengo que intentar matarle a él Entonces Me roba la munición Es que no puedo Si me roba la munición ¿Qué es la ruina? Pierrotas de vida Al final del turno Claro, y tampoco puedo atacarme Ah, me leo aquí Porque me devuelve el ataque No puedo hacer nada Estoy fuera, ¿no? Buah, hemos perdido Qué putada, ¿no? No puedo atacarle Y esto me mataría Si lo uso Bueno, y si no lo uso Me mata a él Bueno, tengo dodge, ¿eh? Ah, no puedo meterle de bufos No puedo tirarle el escudo No me robes la munición Conche tu madre Vale Podríamos hacer aquí 20 de daño Escudito Vale, la dejo a 10 Estoy aguantando, ¿eh? Como un puto cerdo Ella está muerta Si me llega un ataque ¿Qué probabilidad hay De que no me llegue nada, tío? 85 de armadura Vale Vale Ella está muerta Salvaje Ah, que encima se bufan Yo me he quedado uno de vida Le arrojo el escudo de 12 No No, esto no funciona Se ha embufado Voy a intentar matarle a él Yo creo, ¿eh? No tengo munición Si me pongo esto No, es mejor esto Qué pena Puedo usar el mandato He perdido Porque he perdido Ese combate es una locura Ese combate es una locura No tendría que haber entrado ahí Ese combate es una locura ¿Eso no se puede hacer? Espejo Copiarse una carta en la mano Sacar una carta Y otorgar cuatro armaduras Y es una carta de ataque Todas las cartas de ataque Otorgan perforación Durante el resto de la batalla Completar ¿Cómo que completar? Botín Son maldiciones, ¿no? Ah, no, habilidad Bloquea y aturta al enemigo Se quita Doble patada Ah, estos son reliquias Inflie cinco daños A los enemigos Cuando cambian sus posiciones Agregas una atrapada A tu mano Al comienzo de la batalla Más 320 reputación Hemos ganado Eh Gente Otro capitulito En el canal secundario ¿Vale? En la descripción lo tienes Juegazo Juegazo Déjate un pedazo de like Chao Juegazo 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 Gracias.